¿Qué? Bueno, estamos viendo ahí las imágenes de las geomallas. Tienen aproximadamente 4 metros y medio de alto y que supuestamente ejercen la función de contención. O sea, la idea era que retengan todo el material que baja de una quebrada producto de un deslizamiento y por eso vemos tantas piedras que se han acumulado en estas mallas geodinámicas. Ese es el nombre de estas mallas. Son tres las que se han colocado en la quebrada de la zona de Carocio, aquí en Chusica. Estamos ubicados a mil metros de altura aproximadamente. Pero todo estaría andando bien, marchando de buena manera, si es que no fuera porque estas mallas ya van a colapsar. Como ustedes pueden apreciar, son varias piedras y bloques que se han acumulado en estas mallas geodinámicas y hay mucha preocupación por parte de los pobladores de la zona porque sabemos que hay huaicos, hay deslizamientos y el último fue este lunes. Estamos aquí acompañados de uno de los ingenieros, parte del equipo de defensa civil de Chusica para que nos comente cuáles son los requerimientos para las autoridades. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Básicamente, dentro de lo que es la quebrada de Carocio, se han edificado, se han realizado la ejecución de diques de contención a través del municipio de Chusica, Lima Metropolitana. Y estas mallas que estamos observando son mallas que ha instalado el Ministerio de Agricultura. Podemos ver que ya las mallas ya están colmatadas a sobre 50... La más alta. Exacta, la tercera. En esta hay cuatro mallas y es la malla número tres. Esta malla y la preocupación de todos los vecinos es justamente eso. Tuvimos la visita hace un par de semanas del señor Ministro de Agricultura en la cual indicó que cuando esto se empiece a colmatar a un 50% iban a haber la posibilidad de instalar más mallas. Y ahora estamos con la población y la población está bastante preocupada ya que se vienen las lluvias. Y en este mes de marzo y los primeros días de abril son donde hay lluvias más fuertes dentro de Chusica. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué trabajos específicos se tendría que hacer en esa parte que estamos viendo en pantalla, que es la tercera malla geodinámica que tiene gran cantidad de piedras para que la seguridad de los vecinos esté garantizada? Básicamente, a través de agricultura, con personal especializado, hacer la descolmatación de esa malla, ¿no? Porque esa es la que soporta ese... Está al 80% de su capacidad. Exactamente. Está muchísimo más del 50%. Está a punto de ceder prácticamente. Exactamente. Han trabajado los diques. Podemos observar que todos los diques han trabajado de manera eficiente. Ahora estamos viendo que las mallas han empezado ya su trabajo en esta quebrada de carocio y ya se están empezando a colmatar. Y recién todavía nos falta aproximadamente casi 40 días de lluvia, que es lo normal dentro de Chusica, ¿no? ¿Y por qué es que no se han realizado estos trabajos de descolmatación? Estas mallas han sido instaladas por agricultura y son mallas que netamente deben ser trabajadas por especialistas. Estas mallas han sido traídas a esta quebrada mediante helicópteros. Entonces, no podemos hacer, nosotros como gobierno local, hacer la limpieza o la descolmatación de esta malla porque justamente tienen que hacer personal especializado y de palabras textuales del señor ministro de Agricultura recomendó que no se toque y que ellos van a hacer la instalación, la limpieza o van a instalar más mallas, ¿no? ¿Eso quiere decir que la responsabilidad de la limpieza recae en el Ministerio de Agricultura? Sí, solicitamos que el ministro de Agricultura, a través de todo su trabajo, vengan y por favor, pues, para el bien de la población en estos cortos tiempos que nos queda, veamos el mecanismo para poder hacer la limpieza. Bien, Paco, Pamela, ustedes tienen consultas en el estudio, adelante. Así es, Andrea, hace algunas semanas escuchamos de inescrupulosos que incluso se robaron los anillos que componen estas mallas geodinámicas, lo cual también, obviamente, perjudica la labor de esta medida de prevención y de contención. ¿Lo han podido solucionar? ¿Han podido tomar medidas al respecto? ¿Han reparado estas mallas que se vieron afectadas por este robo? La consulta de los conductores es que hace unos días hubo el robo de los anillos que se colocan en estas mallas geodinámicas. ¿Cómo se ha solucionado este tema? En esta quebrada de carocio no hay absolutamente lo que es ese robo. ¿Dónde ha sido, entonces? En la ronda nos han indicado que es una quebrada que, bueno, está en un problema limítrofe con la forma de Ricardo Palma, Guarochirí, y ahí sí nos han indicado que hay el robo de algunas argollas, de anillos de estas mallas, ¿no? ¿Se ha podido solucionar todavía, no? Tenemos ya las coordinaciones con el Ministerio de Agricultura en la cual se están solucionando. Ok, Paco, Pamela, lo que pasa es que estas mallas no solamente se han colocado aquí en la zona de carocio, sino también han sido en 10 quebradas. 21 de ellas han sido para 9 quebradas en Chosica y una para la quebrada de Huampaní en Chaclacayo. Es por eso que el ingeniero está mencionando que aquí en la zona de carocio no se han registrado estos robos. Andrea, consultar al ingeniero, por favor, en estas condiciones en las que se encuentran las mallas geodinámicas, así como las estamos viendo, ¿cuántos huaicos más aguantarían antes de que deban ser ya limpiadas? Porque hasta ahora no ha ido ningún especialista del Ministerio de Agricultura que es que le correspondería hacer la limpieza. ¿Cuántos huaicos más van a soportar? Ingeniero, ¿cuántos huaicos más podrían soportar bajo estas condiciones, estas mallas geodinámicas? Bueno, eso no lo podemos predecir, eso ha sido trabajado para una tensión. Hay que recordar que en Chosica ya llevamos aproximadamente 14 veces que se han activado las diferentes quebradas. En el caso de carocio, ya sería la cuarta vez que se está activando. Es por eso que lo que ha estado trabajando son los diques de contención. Ahora son las mallas las que están empezando a trabajar. Claro, también teniendo en cuenta que la tercera malla geodinámica está ya al 80% de su capacidad y como usted mencionaba al inicio, todavía estamos a 40 días de que continúen las lluvias en este lugar. ¿Eso quiere decir que en cualquier momento puede haber deslizamientos huaicos? Exactamente. Hablando un poco de estadística, de enero hasta la fecha han pasado casi 58 días. En 58 días se han colmatado todo lo que son los diques. Han empezado las mallas a colmatarse y nos quedan aproximadamente 40 días más. Si hablamos un poco de promedios aritméticos, bueno, tendríamos que preocuparnos bastante. Claro, porque eso entonces, respondiendo a la pregunta de los conductores en estudio, quiere decir que estas mallas, sobre todo la tercera, no aguantarían tantos huaicos. Exactamente. Aparte que la naturaleza, los pronósticos del cenami, las lluvias son más constantes y no es bien complicado, bien complicado. ¿Cuál es su nombre? Eduard Pagasa, jefe de Defensa Civil, Chosica. Bien, Andrea. Muchas gracias por su tiempo y sus relataciones. Sí, los escucho, compañeros. Bien, Andrea, muchísimas gracias. Entonces vamos a estar a la expectativa de la respuesta del Ministerio de Agricultura para que se pueda descolmatar estas mallas. Una tecnología interesante que ha ayudado muchísimo a contener los huaicos, pero que tienen un límite, que ya están al 80% y en cualquier momento podrían colapsar porque faltan todavía 40 días más de lluvias. Así es, Pamela. Vamos a continuar nosotros con más información.